qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico mundial y bueno y con y este ferrari modelo 275 gtb batió todo un récord de precio porque se convirtió en el automóvil más caro subastado por internet bueno este ejemplar ha batido todo un récord de venta al ser subastado por más de 2 millones de euros y bueno vamos a hablar de aquello bueno como sabemos la crisis provocada por la enfermedad desconocida del coronavirus provocó que la mayor parte de los eventos que iban a tener lugar este año se cancelaran de forma definitiva o se suspendieran hasta fechas posteriores bueno en el caso de las subastas online las principales compañías han optado por realizar unos eventos de este tipo que han resultado ser un total éxito y que recientemente se ha batido un récord de precio con un ferrari 275 gtb año 1966 como protagonista bueno se hizo esto porque la subasta de automóviles clásicos kudin and company ha subastado una serie de vehículos con una cifra bastante elevada de las cuales este este mismo cabalino rampante se lleva la palma de ya que un cliente pagó por este mismo vehículo nada menos que 3,0 3,8 millones de dólares algo así como algo así como algo así como 340 millones de pesos chilenos y bueno esto no solamente supone que el 275 gtb vaya a encontrarse con un nuevo dueño para que sepa disfrutarlo al máximo sino que también se tante la cifra más alta pagada por la venta de un de un vehículo clásico por internet bueno se trata de una unidad que tiene una combinación de colores algo peculiar porque la parte la sección exterior está cubierta por un tono blanco y el interior destaca por una tapicería en piel beige el auto originalmente se compró en italia pero poco después cruzó la frontera para permanecer el resto de su vida en eeuu bueno su estado de conservación es excepcional y debajo de su capó se ubica un profulsor colombo tipo b12 de aspiración de aspiración normal con 3 que posee 3,3 litros de como cilindrada y van conectados a una caja de cambios de tipo manual de 5 marchas bueno en palabras de david gooding que es el presidente y director ejecutivo de la compañía subasta que dice así nuestra primera venta online fue un gran éxito para nuestros clientes como para la empresa la demanda de coches de calidad no se ha desvanecido durante estos tiempos tan inciertos la venta de este automóvil es un indicador perspicaz de la salud relativa del mercado automóviles de colecciones medio de la pandemia bueno eso es lo que también bueno y por otra parte el mismísimo gooding también se mostró encantado de ofrecer gerir online es decir la plataforma subasta que se realizan solamente a través de la página web de la de esta misma empresa a través de su aplicación bueno hay que destacar que la subasta de que la subasta de este modelo 275 gtb de ferrari no no estaba solamente ya que no estaba solamente ya que otros familiares suyos se ofertaron a al público y sus respectivos precios de compra fueron también bastante elevados superando en algunos casos los dos millones de dólares en concreto se habla de los ferrari enzo de 2003 que tuvieron un que éste tuvo 1,93 millones de euros el f50 de 1995 que tuvo un precio de 1,76 millones de euros y bueno el f40 de 1992 que que costó 4 no 1,34 millones de euros y el ducenberg modelo jton car de 1934 que alcanzó el millón de dólares y bueno y por último y otro dato no menos importante hay que también recordar que desde el comienzo de la pandemia se han vendido casi de casi 60 millones de euros en en vehículos clásicos de colección de online por las principales compañías de subasta del planeta y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau